Y coloquen mucha atención porque el próximo 26 y 27 de diciembre en el Teatro Municipal de San Felipe se presentará la obra de teatro sobre la cuerda floja, obra dirigida por Aline Kupenheim, interpretada por la compañía Teatro Milagros, novela homónima del escritor inglés Mike Kenny. Sobre la cuerda floja, obra que transcurre entre el escenario y las animaciones de stop motion que dan vida a la cocina de una casa común y corriente. Los dos personajes salen a la calle, a la playa, al parque de diversiones, al circo, se bañan, juegan, rían, preparan un queque, toman el té, hablan de todo y de la abuela. En este cotidiano subyace un aspecto de vida menos cotidiano, pero no menos común a todo ser humano, la pérdida, el duelo desde la mirada de un niño y de un adulto mayor, la muerte vista por quien comienza a vivir y por quien se acerca a ella. De esta manera, el coordinador de cultura del municipio, Ricardo Ruiz, se refiere a esta gran obra premiada tanto a nivel nacional como internacional y que los sanfilipeños tendrán la oportunidad de verla por primera vez en dos días. Esto se logra traer esta obra gracias a un convenio que firmó el alcalde Patricio Freire con la Fundación Teatro Amil. Por ende, esta obra viene gratis a la comuna, es abierta a toda la comunidad, pero sí, por la alta demanda que va a tener, va a ser con invitaciones. Es decir, se van a entregar invitaciones abiertas a todas las personas, a las sanfilipeños y sanfilipeños que quieran venir y estas invitaciones se le van a pedir en la puerta porque la capacidad del teatro es reducida y por lo mismo se va a implementar esta fórmula para que la gente pueda venir a presenciar esta obra en tres funciones. El estreno de la obra es el 26 de diciembre, la próxima semana, a las 7 y media de la tarde y el día siguiente, el 27, hay dos presentaciones más, una a las 10 de la mañana y otra al mediodía a las 12. La obra trata de la visita de la pequeña Esme a sus abuelos. El anciano es incapaz de confesarle a su nieta que su mujer ha muerto y le cuenta que ella se ha ido con el circo para ser equilibrista. Por lo tanto es una obra familiar que aborda un tema sensible a la pérdida de un ser querido pero desde una mirada muy bonita, muy positiva y por lo mismo la idea es que a esta obra asistan las familias, asistan los papás con sus hijos o los abuelos con sus hijos para que luego de la obra la reflexión sea en torno a cómo abordar estos temas que son sensibles pero desde una mirada muy hermosa que es la que plantea Aline Kupenheim en esta obra de teatro. La compañía Teatro Milagros define el teatro que hacen como realista en miniatura porque intentan que el público tenga la ilusión de que los muñecos son personas que sienten. La idea es que la audiencia pierda la conciencia de que lo que son reemplazando al actor por la marioneta. Sobre la cuerda floja ganó el premio al mejor espectáculo extranjero presentado en Argentina durante la temporada 2012 otorgado por la Asociación de Teatristas Independientes para Niños y Adolescentes de Argentina. La obra ha sido elogiada por la crítica chilena e internacional. Desde su estreno en enero del 2012 se ha presentado en el Teatro Sarmiento de Buenos Aires y el famoso Teatro de David de París. Y una interesante iniciativa que va destinada a los docentes del Valle de Aconcagua está realizando el Observatorio Bocuro, el que se va a desarrollar la tercera versión del seminario astronómico que entregará mayores contenidos didácticos a los profesores. Desde la inauguración del Centro Cultural Pedro Aguirre Cerda que la intención siempre fue que se transformara en un núcleo social y cultural de Calle Larga y desde entonces se han planificado interesantes actividades que tienen relación con diversos tópicos de interés para la comunidad. Uno de ellos es la tercera versión del seminario sobre astronomía que realizará el Observatorio Bocuro. Es por ello que desde ya están realizando la invitación a todos los profesores del Valle de Aconcagua que se interesen en conocer información relevante sobre el universo para que luego puedan traspasarla a sus alumnos a inscribirse en esta charla que se realizará el 9 de enero. Jerko Chacón, director del Observatorio, manifiesta la importancia que tiene esta iniciativa que beneficiará a quienes se hagan partícipes de ella. Estamos muy contentos de realizar este tercer seminario para profesores, la didáctica de la astronomía para profesores acá en la región. Este ya es un seminario que cuenta con patrocinio importante, así que es una tremenda instancia para que los profesores puedan venir a aprender sobre astronomía y eso lo está realizando el Observatorio Astronómico de Bocuro, auspicia la Municipalidad de Calle Larga y patrocina la Universidad del Paraíso. La intención del seminario es explicarle a los profesores cómo romper los paradigmas que existen sobre los movimientos celestes debido a que la astronomía va cambiando constantemente y además esa información transformarla en didáctica e interesante para los alumnos. La directora del Departamento de Educación, María Teresa Silva, mencionó que la intención también es que los docentes vean estas charlas como una forma de innovar en la entrega de la información, como por ejemplo sacar a los alumnos del colegio para conocer los cielos de Calle Larga. Con un gran interés de parte de los alumnos y especialmente de los profesores que ven esta instancia como una posibilidad de innovar en la forma en que se entregan los aprendizajes, no solo al interior del aula, sino que sacar a los niños a conocer su entorno y que mejor realidad que los cielos de Bocuro y aprender formas creativas e innovativas para que los alumnos mejoren la calidad de los aprendizajes que reciben. El seminario se realizará el día 9 de enero desde las 9 de la mañana hasta las 20.30 horas y se pueden inscribir a través de los teléfonos 913-95751 y el 8257-8542 o al correo vikisandoval.com con un valor de 8.000 pesos por persona. La invitación se realiza para todos los colegios y docentes del Valle de la Concagua y del país y también a aquellos que gusten de la astronomía. Con la presencia de miles de vecinos de la Comuna de San Felipe fue inaugurada la iluminación, también ornamentación navideña en la Plaza de Armas con los asistentes además que disfrutaron de un show entretenido que fue organizado por la propia municipalidad. La fiesta comenzó con el Orfeo Municipal que deleitó a los cientos de vecinos que se congregaron en el centro de la ciudad con villancicos navideños Cuando el preludio se hizo entrever, los trajes luminosos de la Diablada de Rinconada se tomaron la calle Salinas, agrupación que bailó entre los asistentes que se habían congregado en esa arteria, llenando de color y alegría el lugar. Por alrededor de media hora, los vecinos disfrutaron de la música del norte de nuestro país viendo el colorido de los trajes y la pasión de los bailarines. Luego fue el turno de los jóvenes integrantes de Talento San Felipe quienes prepararon por varios días una entretenida presentación recordando dibujos animados y un show que fue disfrutado por los asistentes. Y así llegó el minuto que todos esperaban cuando las luces del sector céntrico bajaron su intensidad y permitieron que por etapas las luces navideñas fueron encendiendo. Primero los árboles ubicados en los postes luego luces en distintos lugares de la plaza más tarde el trineo del viejo pascuero y finalmente el inmenso árbol de Navidad ubicado en el centro del principal paseo peatonal adornado con hermosas luces dando alegría a la plaza de armas. La fiesta terminó con la presencia del grupo Papa por aquí pasan aviones quienes interpretaron los mejores éxitos de la cumbia haciendo bailar y cantar a los miles de asistentes que se reunieron en el centro. Una iluminación y ornamentación esperada por todos los sanfilipeños ya que año tras año se espera la gran novedad para estas fiestas. Destacable lo del municipio es el respeto por la naturaleza y en especial por los añosos árboles que están en la plaza de armas. La iluminación es hoy la gran novedad más que los adornos y el gran pino de Navidad en plena pileta una hermosa forma de recibir estas fiestas de fin de año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!